¿Qué pasa chavales? Bienvenidos nuevamente a mi canal y como ya estáis viendo, hoy tenemos un vídeo muy muy top de la Link House donde haremos el último en abandonar el círculo Gana... ¿Qué es eso? ¿Quién es este? ¿Qué haces? Aquí no me voy a abandonar nada, los descriptores han decidido que hoy comienza el siguiente juego y eso es lo que vamos a hacer ¿Qué juego? Yo te voy a dar más pistas, pero esperad aquí que voy a buscar a los demás integrantes y ahora verás que vamos a hacer Bueno, pues mira, no vamos a hacer hoy el reto de el último a abandonar Yo te quedas aquí quieto Perdón, perdón, vale, vale, vale ¿Qué haces aquí? El juego ha comenzado, dejadme estar sufriendo Estoy jugando un juego Vale, toma Vamos Pero ¿qué pasa? Ya Vamos, dejadme estar sufriendo Dejadme acabar el vídeo ¡Vamos! Vale, vale, tranquilo, tranquilo, ya voy ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces tú? Vamos a jugar Levantanos de ahí y vamos a jugar ¿Y si no quieres? Hay un juego que os va a gustar ¿Cuál? Vale, no, no, vale, sí, vamos ahora ¡Vamos! 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 No lo sé Os trae buenos recuerdos este jardín A mí la última vez este jardín en el último juego me trae muy buenos recuerdos porque fui yo el que ganó Yo no sé qué juego es pero esta vez voy a ganar Yo tampoco lo sé pero por mí no doy un duro ya Os voy a reventar a todos, ya veréis Me voy a salir entera y hay un juego que me encanta y espero que sea ese porque lo voy a ganar A mi ojo no le trae buenos recuerdos porque la última vez que estuvimos jugando en el jardín me dieron aquí Pero este juego estoy segura de que voy a ganar El juego comienza ya mismo, así que tenéis que hacer tres cilas de dos personas Vale, yo voy pa' aquí Yo voy de la fe de tomar Yo con mi madre Vale, no sé por qué me toco con Ares, creo que vamos a hacer buen equipo Ares Sí señor ¡Ahora ya vamos a ganar! ¡Sí! ¡La ganó! ¡Vamos a reventar! ¡Vosotros! ¡Vacío total! Hoy toca el juego de la galleta, ya lo conocéis todos supongo Os doy 10 minutos para separarme la figura de la galleta Y si no, termino A vosotros os ha tocado aquí el círculo ¡Bien! De los más fáciles, perfecto este ¡Oh yeah! Este reto lo tenemos chupado A vosotros os ha tocado el cuadrado ¡Qué guay! El más fácil, sí Vamos a ganar Ya veréis luego, si es más fácil ¡What! Y a vosotros os ha acabado de tocar el corazón ¡No, tío! ¡Es el más chungo de todos! ¡Venga ya! ¡Esto es trampa! ¡Ya sabemos de alguien que no va a ganar! ¡A ver! ¡El tiempo comienza ya! ¡No! У praisés Ocho Uy, es peón un poquito ahí... que os cuesta, eh... ¿妳 sewehran la motivación? ¡No! ¡ No! ¡Gracy! Pues vean Esto es super complicado, tío No me hagan nada A ver la lengua A ver la chula Vale, si, así ¿Y vosotros qué? ¿Cómo vais por aquí? Yo lo tengo muy bien ¿Te gusta el círculo? Me gusta, me gusta, es fácil, además, mira, esto y separamos un poquito ¿Cómo vas? Bien ¿Sí? ¿Tú vas a ganar? Vamos, mis niños, yo no te ayudo yo, dale No No puede ser ¿Qué no? Me da a mí que tenemos primera eliminada Pero que solo es la esquina Ha quedado mucho, de verdad Ha quedado mucho, de verdad, mira, está bien, pero la esquina, solo es la esquina Paula, ha quedado mucho No, no, no A ver tú, ¿qué tal vas, Tile? No, 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 no No, va bien, va bien No, no Está bien Mira Mira Te vas eliminada también Mi madre ya ha sido eliminada, ya solo quedamos cuatro, así que vamos Bien, Ares, bien, bien Vamos, vamos, vamos Apura ¡Esta es! ¡Esta es! Ya dije que iba a ganar Me queda la mitad del círculo Sabe muy rica, ¿eh? Mientras no te comas el círculo Bien Yo ya la tengo súper mojada Así que voy a empezar a pincharla Tengo las manos pegajosas Esta es la peor forma de todas con diferencia Yo voy bastante bien, voy a intentar morderla a ver si soy capaz de romperla Bien No A ver eso No Solo se os gira, solo se os gira, solo se os gira Solo se os gira, no, no, no Quedamos tres No Yo he cortado un buen trozo y no se me ha caído nada, así que Mirad cómo voy yo Te robo Vale, Sol, me queda este lado Me he cagado Vale, con esos tres puntitos tendríamos ya el círculo y podría abandonar este juego Quedan menos de cinco minutos, para los tres que quedáis Solo me queda la parte de arriba, la más complicada la dejé para el final Uf, no sé si me dará tiempo ¡Ay! ¿Qué? ¡No! No, 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 se partió Sigo bien Ay, 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 con esta aguja es imposible cortar Se le complica, te quedan menos de cinco minutos, pino Perdón, perdón, perdón Yo también Estoy acabando Pues ya ¿Vale? ¡Me falta su boca! ¡Me queda la última esquina! Sí, 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 ya está quedando ¿Cómo? Te queda la esquina Tanto eres como... No, mira ¿Puedo abandonar? No sé si opináis Pero yo lo voy a dar por aprobado Por esta vez Casi se me cae esta parte Solo me falta esta esquina Solo me falta esta esquina Queda menos de dos minutos, pino y aves ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Vale, tú también puedes abandonar Y yo me llevo los restos Están muy ricos Tú no Solo quedas tú Lo sé, lo sé ¿Te puede la presión? No Pues te quedan menos de tres minutos Y por lo que me hagas Es un poco apurado Cuidado ¿Está? ¡Está! Esto es un corazón Bueno, yo no lo cogería Que está muy chupado Pero... Te lo voy a dar por aprobado esta vez ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Vale, con esto hemos llegado Al final del vídeo, chicos Aquí el vídeo lo despido yo Muchos likes Para un siguiente vídeo de estos juegos No, no, no A mí me encantó la galleta Vale, vale, vale Volvemos, volvemos Tranquilo Muchos, muchos likes ¡Están suscritos! Ya sabéis, chicos Suscribíos y dan mucho like Y nos reventamos ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Worldick! ¡Al discipline! Gracias por ver el video.